Estamos acompañando la marcha nacional que hay en Asunción. Somos personas que no pudimos participar yendo, pero estamos con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Estamos queriendo exponer que hay una agenda que está queriendo ser implantada en Paraguay a través de la transformación educativa. Hace poco tiempo, 50.000 firmas a nivel nacional se presentaron de padres rechazando el contenido de los ejes transversales de la transformación educativa. No fuimos oídos, estuvimos en los foros departamentales, en algunos tuvimos que entrar con escribano público porque el discurso pacificador, entre comillas, del Ministerio de Educación decía que los padres estábamos siendo consultados. Pero no se puede decir eso cuando ya hay un libreto que ellos te preguntan ¿Te gusta el helado de vainilla o de chocolate? No había otra opción. Entonces nosotros estamos acá para decir ¿Queremos una mejoría en la educación de nuestros hijos? Sí queremos. Pero queremos educación basada en la ciencia. Queremos que se respete la familia, que se respete la soberanía paraguaya. ¿Quieren hablar los niños? Los niños no se metan. No a la transformación educativa. Muy bien. Intenten confundirnos. No, intenten confundirnos. Gracias. No, 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 no. Estamos representando acá al plantel educativo, somos de la comunidad educativa de la Escuela Buencelá de Escalada, están los docentes valientes, estamos acá. Queremos instarle a los compañeros, no tengamos miedo, estemos acá, apechuguemos, solamente lo que se nos puede hacer es descontar un día laboral y nada más compañeros. Así es que por favor ruego, queridos docentes, directivos, padres de familia, es el momento de decir no a esta cosa, porque siempre nos empezamos a plaguear en lo que es las redes sociales, ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos ayuda eso? Es la oportunidad de decir no estoy de acuerdo, nosotros no estamos rechazando a las personas, sino que estamos rechazando esa idea, desde que decirle a un niño que puede pasar a ser otra cosa. Exactamente, eso es. Pero por favor, queridos compañeros, nosotros somos la familia de esos niños, nosotros somos quienes defendemos su derecho, nosotros somos quienes sabemos lo que a diario pasa con los niños. Por favor, no permitamos que pase esto. Bueno, venimos también como familia para sentar postura ante este atropello, ante esta falta de respeto que se tiene a todo el pueblo paraguayo. Estamos totalmente en desacuerdo de la transformación educativa. Y pedimos que también se les pueda escuchar a todos los actores para que entiendan cuál es la realidad en la que vivimos y decimos un no rotundo a la implementación sin que se haya hecho partícipe a la gente, al pueblo. Así que hoy, más bien como ciudadanos, venimos a dar nuestro repudio y dar nuestro respaldo a esta gente de que dice no a esta intromisión. No a favor de la ideología. Son cosas a la biología sí, a la ideología no, a la biología sí, a la ideología no. Que firmar una puerta cerrada sin comunicarle a ustedes, a mí ni a nadie. Eso no se hace, es una falta de respeto. Nos vamos al principio de la biología, como Dios creó. Dios creó hombre y mujer, ¿sí o no? Dios creó hombre y mujer, varón y hembra los creó Dios. No hay otra cosa, no hay otro camino. Es que por el camino se tergiversó. Yo digo que esto es una obra macabra, podrida y vergonzosa que el enemigo había sembrado en el corazón de muchas personas. No lo vamos a discriminar. Mujer y hombre. Hombre es hombre. No puede estar con otro hombre. Una mujer tiene que estar con un hombre, no puede estar con otra mujer. Eso es pura maldad para nosotros y ahora, en este tiempo, realmente es horrible. Una escuela de fútbol a cargo y veo que la influencia de estas cosas que están trayendo los países extranjeros, que están queriendo meter en nuestra sociedad, está siendo muy fuerte y nuestros jóvenes están siendo influenciados. Muchas veces son influenciados porque muchas veces muchos padres somos irresponsables como padres. Los niños, la mayoría, no tienen a su papá junto. Uno está en España, otro está en Argentina. Entonces, fácil, están vulnerables para recibir este tipo de influencia que le está diciendo que él puede ser lo que él quiera. Y nosotros rechazamos rotundamente todas estas cosas que se están viniendo a nuestro país. ¡Gracias!